Hoy daremos inicio al seminario de las teorías de las finanzas y las inversiones. Este módulo está conformado por dos pilares fundamentales, como son los estados financieros y las nuevas realidades empresariales. Los estados financieros están representados por los informes contables, los balances generales y los flujos de caja. En cuanto a las nuevas realidades, esto está enmarcado en las nuevas estructuras empresariales y las respuestas oportunas que brindan estas organizaciones al entorno o las necesidades que de alguna manera se requieren para el desarrollo eficiente para conllevarlas al éxito organizacional.